En el libro Asedio de Terra, Furia de Magnus, éste nos brinda su opinión sobre sus hermanos traidores, y como éstos están rotos o son defectuosos, el orgullo de Magnus aflora al pensar que él es digno de gobernar la galaxia. Esta guerra nos ha desangrado, Asek, nos ha desangrado mucho, dijo Magnus, pero seguimos siendo fuertes. Junto con los guerreros que envié antes de que los perros de Rus cayeran sobre Próspero, la Legión cuenta con poco más de 9000, un número insignificante según la mayoría de los cálculos, pero un guerrero de la decimoquinta vale por 10 o más de cualquier otro legionario. A diferencia de Horus, he sido cuidadoso en la conservación de la sangre de mi Legión para un momento como éste. —Espera, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? —dijo Agriman. —¿Qué crees que sugiero? —exigió saber Magnus. Los ojos de Agriman se abrieron de par en par cuando las implicaciones de las palabras no dichas de Magnus se hundieron. —¿Qué pretendes derrocar a quien finalmente reclame el trono de Terra y tomarlo para...? —¿Quién de mis hermanos es tan remotamente apto como yo para tal posición? —exigió Magnus. —Horus ya tiene tal rango de poderes robados que arde de adentro hacia afuera y no lo ve. Perturabo podría haber tenido alguna vez la imaginación para dar ese salto, pero se la han quitado. Angron o Mortarion son señores sólo de cadáveres y gusanos, y en cuanto a Conrad y Fulgrim, no son aptos para gobernarse a sí mismos, y mucho menos a una galaxia.